Donde las carzas hacen su nido y el agua brilla El paraíso río Patuca está en tus orillas Reino de peces como me asombra tu exuberancia Mis ojos gozan y se deleitan en tu abundancia Río Patuca, ay Patuca río En tus orillas nunca nació un amor como el mío Río Patuca, ay Patuca río En tus orillas nunca nació un amor como el mío Mi disco El Tesoro que Tenés Es el resultado de la impresión que por años Me han dejado mis viajes a ese nuestro, maravilloso y desconocido territorio Que es la Mosquitia Hondureña Es así como con el apoyo del proyecto Biosfera del Río Plátano Hice mi más reciente viaje a la zona Quiero dar a conocer la riqueza natural y cultural de esta región Una región política e históricamente aislada por nuestros gobiernos Pero irónicamente declarada por la UNESCO Patrimonio Universal de la Humanidad El Tesoro que Tenés está inspirado en el paisaje Y las historias de los pobladores de los distintos grupos culturales Que componen esta región La cultura misquita, pech, tawaca y garífuna Con énfasis en la cultura misquita Que es la más numerosa Después de llegar a Puerto Lempira Nos dirigimos por aire a la comunidad de Bruce Laguna El vuelo en el pequeño avión es un espectáculo Sobrevolamos una gran diversidad de vegetación Que va desde selva pantanosa hasta sabanas Y disfrutamos del paisaje que ofrecen las lagunas, ríos y playas Desde aquí veo el futuro, el pasado y el presente La belleza, la amenaza, desde aquí son evidentes El río se hace serpiente y se desliza entre lo verde Horizonte vegetal que besando el cielo se pierde Me pregunto si presienten el árbol y las hormigas Que en la ciudad se hacen planes Contra el ciclo de la vida Que siente el de una cultura que está a punto de extinguirse Cuando hay cosas en su lengua Que no pueden ya decirse Llegamos a Bruce Laguna Para encontrarnos con uno de los músicos más legendarios De la mosquitia hondureña y de la cultura mizquita Don Juan Cooper Don Juan es uno de mis invitados especiales en el disco Y ha sido una alegría conocerlo No solo por su talento Sino también por su calor humano Y su conocimiento de la historia y cultura de esta región Luego en Lancha cruzamos el hermoso paisaje de la Laguna de Bruce Y atravesamos una serie de canales que nos llevan a otra hermosa laguna La Laguna de Ivans Caminamos a la comunidad de Belén Y nos asomamos a las playas y dunas Que bordean las lagunas de la mosquitia Bajo la luna de la mosquitia Mi alma y mi corazón le entregué Bajo la luna de la mosquitia Y en la mosquitia me enamoré Bajo la luna le di un besito Bajo la luna de la mosquitia Bajo la luna de la mosquitia Bajo la luna de la mosquitia Bajo la luna me enamoré Por eso cuando recuerdo Aquellas noches de la luna Mi alma regresa Bajo la luna de la mosquitia Bajo la luna de la mosquitia Darte cuenta del tesoro que tenés Darte cuenta es mucho más de lo que ves No saber es no tenerlo Y no ser nada es perderlo Darte cuenta del tesoro que tenés Darte cuenta es mucho más de lo que ves Darte cuenta es mucho más de lo que ves No saber es no tenerlo No saber es no tenerlo Y no ser nada es perderlo Darte cuenta del tesoro que tenés Porque se pierde sobre lo verde Por donde quieras enredaderas Agua que dría ¡Qué maravilla!